Ser indígena y representar a un pueblo, uno se siente orgulloso. Son muy lindas sus tradiciones. Soy el caporal de los caporales San Martín de Chile, bailando acá en el carnaval con la fuerza del sol, disfrutando la fiesta, entonces es muy bonito. El caporal inicia de los negros afrodescendientes. De los esclavos. Los carcadeos significan las cadenas de los negros. Y ahí con el tiempo el caporal se empezó a modificar. En lo que es la diferencia de traje, la de botas, el sombrero. Un baile que necesita alta agilidad. Saltando, a piso. Llevo dos años siendo caporal de San Martín, con la caporal a la que es la líder de las mujeres, en el cual lidero a un bloque de 400 personas. Entre los dos nos complementamos muchísimo, para llevar a los bloqueos de las mujeres. Lo más lindo para mí es compartir con la gente que uno quiere y conocer a diferentes tipos de personas. La historia de los negros van de San Martín. La tradición y las culturas en Arica se respetan mucho y se valen. Cuando extranjeros vienen para ellos es una cosa de otro mundo, porque no lo ven en sus países. Se siente sorprendido por toda la felicidad que hay en el carnaval. Uno está un ánimo preparándose para solamente tres días y cuando uno está bailando es el amor a la danza, a la agrupación. Cuando nosotros bailamos en un paso, lo terminamos, lo aplauden, dicen hoy, han bailado con ellos. Es una emoción de amor a lo que uno hace y lo motiva a seguir.